y campuseros para la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un privilegio apoyar en la organización y en la coordinación de este evento. A continuación, de parte de la Subsecretaría de Investigación Científica, nos acompaña el doctor Esteban Ortiz, asesor de la Subsecretaría de Investigación Científica, quien nos va a dictar la conferencia Investigación Científica para el Buen Vivir. Gracias. Buenas tardes, estimados comisores. En realidad, la hora una y media de la tarde no es un horario muy acogedor para una conferencia con este calor del equinoccio, pero bueno, en realidad, la conferencia de ahora es una conferencia que le vamos a hacer un poco dinámica para que ustedes puedan entender cuál es la realidad nacional del país en lo que respecta a investigación científica. Como presentaron anteriormente, mi nombre es Esteban Ortiz, soy asesor de la Subsecretaría de Investigación Científica a cargo del doctor Fernando Cornejo León. Lamentablemente, por motivos de salud, nada grave, no pudo asistir el día de hoy a dar la conferencia que le tocaba. Ya que estamos en el Campus Party, me ha gustado poner mi nombre de Twitter para que ustedes, campuseros, si es que tienen alguna pregunta la cual no pueda ser respondida durante este espacio, yo me comprometo a responderles de la manera más rápida y objetiva a través del Twitter. Usando los hashtags que están ahí, vamos a dar inicio a lo que hemos planteado en esta tarde, que es la investigación científica para el buen vivir. ¿Para qué nosotros queremos investigar en el país? ¿Por qué la investigación tiene que llegar a cada uno de los sectores en el Ecuador? Para empezar con esto, me gustaría explicarles de manera súper breve, ¿qué es la investigación científica? De manera súper dogmática, la investigación científica es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y por esta vía, ocasionalmente, dar solución a problemas de interrogantes, de carácter científico o cotidiano. En este caso, la investigación científica puede ser el descubrimiento del CLIP. El CLIP que nosotros usamos todos los días, hace muchos años, 100, 200 años posiblemente, alguna persona decidió investigar cuál sería el mecanismo más útil para nosotros, por ejemplo, cogernos del pelo. Entonces, en este sentido, se diseñó la investigación. Para mí es un honor en este slide poner a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio y Espejo, uno de los investigadores pioneros, no sólo en el Ecuador, sino en la región y en el mundo. Cuando Pastero estaba hablando sobre la influencia que tiene el medio ambiente en relación a las infecciones, Pasteri había sacado su teoría de que el aire venía contaminado y que en el aire existían partículas que podían contaminar. Por lo tanto, para mí es un gran honor aquí ponerle a Eugenio Espejo, uno de los pioneros, quien ha sido mentor de todo lo que es la investigación en el país. En este sentido, ya damos comienzo a lo que nosotros queremos en esta charla. Nosotros queremos hablar sobre la investigación para el buen vivir, en relación, como decía anteriormente, a este Plan Nacional para el Buen Vivir que fue creado en el Gobierno Nacional. De manera muy rápida y concreta, quiero decir que el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir, que tiene una vigencia desde el 2009 hasta el 2013, es el instrumento que usa el Gobierno Nacional para poder articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos como país y como gobierno invertir el dinero de la mejor forma posible. El plan cuenta con 12 estrategias nacionales, 12 objetivos nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, que todos anhelamos esto, que es el buen vivir. El buen vivir que nosotros lo podemos describir como el equilibrio que existe entre el Estado y el ciudadano. En este sentido, para nosotros poder empezar con la introducción a lo que es la investigación científica, tenemos que cambiar un poco el concepto que es de desarrollo. Nosotros en el país hemos estado acostumbrados a un desarrollo extractivista, el mismo que tiene un fin final, que va a ser acabar con los recursos, y por lo tanto nosotros tenemos que cambiar esta generación. Se ha planteado un nuevo modo de generación de riquezas. Este nuevo modo de generación de riquezas le da menos interés a la extracción y más interés a lo que es la producción científica en lo que me compete en el tema. Para esto nosotros hemos planteado 12 estrategias fundamentales. En este caso no voy a ir por cada una de ellas, pero se puede nombrar por ejemplo el cambio de la matriz energética. Nos conviene a nosotros invertir en lo que es la matriz energética. Ya no queremos nosotros extraer el petróleo de manera perenne, por siempre, sino que por el momento nosotros estamos investigando a la par de la extracción de petróleo, para salir del extractivismo con extractivismo, como decían anteriormente. En este sentido me he permitido presentarles cuál es la relación que tiene la investigación científica con la producción. Todo lo que es información, el acceso a la tecnología y la innovación, y finalmente la producción de ciencia a través de los conocimientos ancestrales, el respeto del conocimiento popular, la vocación y los potenciales territoriales, nosotros tenemos que el camino correcto nos va a llevar hacia la generación de capacidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos en este sentido, como CENECID, como gobierno nacional, incentivar lo que es la generación de capacidades sociales. A ustedes, campuseros, darles la oportunidad de que tengan acceso a becas de alto nivel, no solo en el país, sino en el extranjero. Si es que no existe talento humano en el país, nosotros lo traemos a través de programas de la CENECID, como el de Prometeo, etc. Todo este bagaje de políticas públicas, a través de la investigación científica, nos llevarán a aumentar las capacidades productivas. A nosotros como país no nos conviene hacer investigación en este momento sobre el gen alfa, beta, HIV o analfa del ratón de campo. Porque posiblemente esa investigación nos va a dar como resultado un paper, en el mejor de los casos. Lo que nosotros queremos como país es hacer investigación pública que nos dé como resultado cambiar la matriz productiva, que la investigación se aplique en quién, en cada uno de nosotros, los ciudadanos. Y eso nos va a llevar a un desarrollo productivo, un desarrollo productivo sustentable. Existen ejemplos súper claros en este caso, como es Corea o Singapur. Corea en la Guerra Fría era un país sumamente pobre, pero debido a que existió este catching up tecnológico, la tecnología en Corea aumentó a lo que es ahora, una potencia mundial. Entonces nosotros lo que queremos es investigar e invertir en lo que realmente necesitamos como país. Obviamente respetando los derechos de la naturaleza, con un diálogo concreto, con los saberes, las culturas, la cosmovisión y todos los pueblos que nosotros conformamos del país. Obviamente lo más importante, democratizando el conocimiento. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque anteriormente no existían las posibilidades que tenemos ahora. Ahora las posibilidades son abiertas. Cualquier persona, cualquier ciudadano, de cualquier etnia, de cualquier grupo, de cualquier provincia, ciudad del país, tienen las mismas oportunidades de acceder a una beca en Harvard. Entonces esto de aquí es un cambio radical, es sumamente importante destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno en este sentido. Democratizar el conocimiento. ¿Qué es democracia? Hacer que todo sea equitativo para todos. En este caso el conocimiento. Y en esto nosotros nos vamos a englobar en lo que es el buen vivir. El buen vivir, explicado por el gobierno nacional a través de las emplades, se lo enmarca con lo que es la vida plena. ¿Qué es la vida plena? Salud, educación, transporte, acceso a las necesidades básicas, igualdad y unidad en la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? El Ecuador siendo un país sumamente biodiverso, tenemos que aprovecharlo de una manera súper respetuosa para nosotros poder de esta forma sacar los frutos necesarios, obviamente manteniendo un equilibrio con el medio ambiente. Armonía con el medio ambiente, aquí nuevamente tiene mucho que ver lo de arriba. Ampliación de derechos, libertades, oportunidades y potencialidades. Si el Ecuador es un país donde las libertades están sumamente libres, nosotros podemos en el país hacer lo que querramos, simplemente basados en la ley. Y en este sentido nosotros tenemos la libertad de escoger y la oportunidad de irnos a una universidad de prestigio mundial con el soporte del gobierno nacional, que simplemente está haciendo las cosas bien, ayudando a financiar educación. La educación es lo que de aquí a 20 años es lo que nos va a servir. Si es que el petróleo se acaba de aquí a 20 años, si nosotros tenemos un pueblo inteligente que hace investigación, lograremos salir de esa dificultad. Pero si no invertimos en educación nos quedaremos en el mismo ciclo extractivista, hasta que en algún punto la tierra ya no avance más. El porvenir justo y compartido y lo que va a dar en resultado lo que es el buen vivir y la vida plena. En este sentido, yo me he dignado de poner esta foto aquí, tal vez algunos de ustedes han estado ahí. Esto es el Yasuní. El Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del mundo, para mi parecer y con lo que he estudiado, es el lugar donde más especies de animales se pueden encontrar por hectárea, más especies de árboles. Todo Canadá y Estados Unidos juntos no tienen ni el 10% de las especies animales que nosotros tenemos en el Yasuní. Yo he puesto aquí las fotos de tres de nuestros compañeros y ellos son guauranis, ellos son las últimas tribus nómadas del país, son ancestros, tienen un conocimiento sumamente importante. ¿Por qué les he puesto aquí con el suma causay, el buen vivir? Porque ellos tienen un buen vivir, ellos viven en la Amazonía, en equilibrio con la naturaleza, ellos tienen alimento, tienen acceso a la educación a pesar de la distancia donde están, ellos tienen una escuela en su comunidad. A la mano izquierda yo tengo, les voy a nombrar a cada uno de ellos, él es Auer, Miñinca y Kemperi, ellos son ancianos y yo en realidad me siento sumamente orgulloso de haber tenido la posibilidad de conocerlos. Un ejemplo de investigación científica que ellos han hecho, por ejemplo el curare, no sé si es que ustedes están en conocimiento de lo que es el curare, el curare es una droga que se usa todos los días, todos los días en los hospitales, es un relajante muscular y esto fue invertido ¿dónde? aquí en la selva amazónica, anteriormente no existían políticas públicas de investigación, entonces lamentablemente vino un grupo de investigadores de otro país, una farmacéutica, patentó el curare que es lo que los guaranis usan para cazar y se hicieron millonarios a costa de este producto natural. Entonces por eso es que la política pública del país está enfocada en lo que nosotros queremos que es que la investigación se haga en el Ecuador, sea de calidad y se quede en el país. En este sentido nosotros vamos a hablar muy brevemente de cuál es la situación actual del país, haciendo una pequeña introducción de cómo estábamos anteriormente. Nosotros podemos decir que en el país anteriormente, y esto sí es un hecho, como científico puedo decir, anteriormente existía una carencia de líneas de investigación absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 10 años cualquier investigador, que nosotros no teníamos una denominación de investigador, podía solicitar fondos al Estado y hacer una investigación totalmente desarticulada con la realidad nacional. Ahora nosotros hemos implantado políticas públicas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos que se investigue en el país lo que al país le necesite investigar. Falta de priorización del destino de los recursos. Anteriormente, les pongo un ejemplo, se podía invertir 30 millones de dólares para investigar cuál es el polimorfismo del virus del Nilo en el Ecuador. Esto no está muy alejado de la realidad. Imagínense lo que era invertir 30 millones de dólares para investigar el virus del Nilo en el Ecuador. No tenía sentido hacer esto. ¿Por qué no investigar el del dengue? O algún ejemplo parecido. Y obviamente existía la debilidad de los actores en ciencia y tecnología. Para eso nosotros hemos concluido que la investigación se encontraba totalmente desarticulada de lo que nosotros conocemos como la realidad del país. En este sentido, me digno poner un ejemplo aquí. Si en realidad la producción científica no se cuantifica con los papers o con las publicaciones, sí es un indicador válido. Nosotros podemos ver en azul cómo Brasil desde el 96 tiene un crecimiento sumamente abrupto en lo que es publicación científica. Y esto es precisamente por la importancia que tuvo el gobierno en la investigación y en la educación. Podemos ver abajo, Argentina le sigue más o menos Chile. Y nosotros lamentablemente en el Ecuador estamos sumamente bajos. Obviamente ustedes se preguntarán, desde el 2006 el número de papers no es que ha subido considerablemente. Pero esto no es así. La investigación no es de un día para el otro. La investigación se forma 3, 4, 5, 6 años atrás. Yo les garantizo y en realidad les dejé mi Twitter ahí, si es que no cumplo con mi promesa, que esa línea de publicaciones va a subir en un 500% de aquí a 4 años. Por toda la inversión pública que se ha hecho en este sentido. En esto yo tengo que hablar que obviamente la realidad está cambiando. La realidad está cambiando ¿por qué? Porque el gobierno ha puesto énfasis en mejorar lo que es investigación, educación. Y en este sentido sí me gustaría recalcar que por ejemplo desde el 2003 el número de investigadores que hacían investigación, desarrollo e innovación era menor a 800 investigadores en el país. Ahora este número estamos casi en 2.200 investigadores y este número está aumentando de manera exponencial. ¿Por qué? Por todas las políticas que hemos nosotros tenido en los últimos años del gobierno de la Revolución Ciudadana con lo que es becas, con lo que es prometeos y con lo que es apoyo a la investigación aquí en el país. Esto es un dato que fue tomado en la presentación del día de ayer del viceministro Héctor Rodríguez. Me pareció un dato súper importante. ¿Por qué? Porque es llamativo. Ustedes pueden ver claramente y los números no me dejan engañar. Como investigador yo me baso en los hechos y los hechos son que en el 2006 nosotros teníamos esta cantidad de becas, posiblemente cero en relación a lo que era América Latina y el Caribe. Y desde el 2006 hasta ahora el número de becarios y el número de titulados en maestrías y doctorados ha aumentado potencialmente. Esto de aquí es un salto sumamente claro. La investigación aquí nos demuestra que en el Ecuador estamos subiendo y sobrepasando la realidad de América Latina y el Caribe. En el país se está invirtiendo en investigación, formación de talento humano en maestrías y doctorados. Este número, por favor, acuérdense, es sumamente importante. ¿Y quiénes son ellos? Es gente como ustedes, que tienen acceso a las becas para maestrías o investigación, doctorados, por doctorados, etc. Aquí simplemente repetir unos pequeños cuadros sobre la inversión que ha hecho el país. Ustedes pueden ver en becas, en realidad este número anteriormente, desde el 94 hasta el 2006, hemos invertido 27 veces más que los 7 gobiernos anteriores. Y en realidad esto sí a mí personalmente me hace sentir muy bien, porque anteriormente no existía política pública, investigación en educación. Ustedes pueden ver que hasta el 2007, 313 millones de dólares se han invertido en becas. Este es un número sumamente grande, 27 veces más que los últimos 7 gobiernos. Igualmente aquí nosotros tenemos que el número de becas en el exterior, 200 becas desde el 93 al 2003. En 10 años, solo 200 personas se fueron. Más o menos, es un número tan pequeño comparado con el 2012, que tenemos aproximadamente 3.500 y esperamos completar los 5.000 a fines de año. Ya con estos antecedentes yo puedo empezar a hablar sobre cuáles son las condiciones de desarrollo de la investigación científica en el país. Ahora, tenemos una constitución mucho más humana, mucho más ciudadana, donde el ciudadano tiene derechos democráticos, soberanos, independientes y unitarios. Esto permite a las personas de forma individual y colectiva y a la naturaleza tener derechos y responsabilidades. Y de esta forma nosotros garantizamos que se cumplan. Aquí nosotros, para poder hacer o garantizar los derechos, tenemos obviamente la normativa, la jurisdicción y la política pública. Con estos tres factores, nosotros garantizamos que la política pública se cumpla en el Ecuador. Y es lo que me ha tocado hablar en esta presentación. ¿Cuál es la estrategia? Igual, en esto voy a ir súper breve, planteada por las empleadas, es que nosotros actualmente nos presentamos en el cuadro de la izquierda, en la fase 1, donde existe una extracción mucho más de lo que significan nuevas industrias o los servicios tecnológicos. La idea es pasar, con Corde Paz en los años, de la fase 1 a la fase 2, donde le damos mucho más peso a lo que es la producción científica y servicios tecnológicos, para después de expandirnos a una fase 3, donde nosotros vamos a tener una sustitución selectiva de las importaciones. Queremos tratar de importar menos y exportar más. Eso nos sirve como país. Para finalmente hacer una reconversión productiva, como hizo Corea o hizo Singapur. Actualmente son potencias mundiales, ni siquiera basadas en el extractivismo. Para esto nos vemos nosotros planteados tres áreas importantísimas de trabajo. La una, que es lograr el desarrollo teórico, científico y creativo del conocimiento. Y el talento humano para el buen vivir, bajo criterios de calidad e igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos el mismo derecho a tener una formación de calidad. Promover el refuerzo y aplicaciones de los conocimientos en el proceso de desarrollo y en miras a la construcción del buen vivir. Que la investigación nos sirva como país, que nos ayude, que no se quede en un paper o en un premio Nobel. Si ustedes me preguntan, ¿el Ecuador quiere tener premios Nobel? No queremos tener premios Nobel, posiblemente en un futuro. Un premio Nobel nos va a dar un paper, nos va a dar un premio Nobel, pero no nos va a ayudar posiblemente como país. Pero si nosotros logramos que la investigación cambie la matriz productiva o aumente las necesidades básicas de la población, eso sí nos va a servir. En este sentido las condiciones están dadas. Nosotros tenemos aquí en la parte de azul las capacidades humanas, competencias laborales, incentivo para la generación de los investigadores. En este sentido nosotros hemos incentivado la carrera del investigador. Ahora nosotros damos sueldos súper competitivos a un investigador. Anteriormente un sueldo no era damativo, venía un PHD de otro país y le tocaba dar clases para hacer posiblemente 5 dólares la hora. Entonces no era factible ser investigador. Eso estamos cambiando nosotros. Estímulos gubernamentales, fortalecimiento de la demanda interna, plataforma, equilibrios macroeconómicos, el clima de negocios adecuados, ágil gestión para la inversión, relación armónica y finalmente la ubicación geográfica del Ecuador, los recursos naturales. Nosotros tenemos el laboratorio más grande, Galápagos, es un laboratorio de investigación científica súper grande, igual que el Yasuní. En este sentido nosotros, no voy a aburrirles con la parte de las leyes, pero nosotros hemos tratado de fortalecer la institucionalidad pública. ¿Por qué? Porque anteriormente los institutos públicos de investigación no hacían investigación científica. Yo estoy seguro que todos ustedes escucharon en las noticias que el Izquieta Pérez, ya no se llama el Izquieta Pérez, sino desde el Instituto Público de Investigación Científica. Esto no fue por simple coincidencia. Nosotros nos dimos cuenta que el Izquieta Pérez y algunos otros institutos tenían un gasto corriente de 80%. ¿Qué quiere decir gasto corriente? Se pagaban a secretarias, se pagaba luz, agua, teléfono, eso era el 80%. Y la investigación, la cual ellos estaban enfocados a hacer, era menos del 20% o del 10%. Entonces nosotros tuvimos que meter fuerza en los institutos públicos para cambiar la forma que ellos hacían investigación. Ahora el número de investigadores se ha quintuplicado en cada instituto. Hemos hecho mucho más proyectos, estamos financiando proyectos para que ahora sí los institutos sean los productores de investigación que se queden en el país. Nosotros queremos que la investigación científica hecha en Ecuador, se quede en el Ecuador, se exporte al mundo, pero obviamente con la marca hecha en Ecuador. No queremos que venga un investigador de una universidad de los Estados Unidos y descubra una ranita en el Yasuní y esa rana se llame, yo no sé, la ranita de Harvard. No queremos eso, queremos que la investigación de ese tipo se haga en el país. Por lo tanto hemos articulado la transformación democrática del Estado, recuperación de las facultades de rectoría. Ahora el Cenecid a través del Estado somos los rectores de la investigación científica. Nosotros ponemos las reglas claras. Queremos investigación para que nos ayude como país. No queremos gastar la plata en investigación que no funcione a cambiar la matriz productiva o a ayudar a los ciudadanos a mejorar su acceso a las necesidades básicas. La normativa está ahí y obviamente a través de las institucionalidades nosotros haremos cumplir esto. Y para esto está la LOE, la Ley de Educación Superior, la de la Cenecid, etc. Con toda esta normativa nosotros estamos claros de que podemos hacer que el país pase de ser un país donde no se produce tecnología a un país netamente productor. Y para esto entra mucho lo que es Yachay. Ustedes escucharon ayer, Yachay es esta ciudad del conocimiento, es un hub tecnológico donde cientos de universidades e institutos están súper interesados en participar e invertir. Precisamente ayer tuvimos una conversación vía Skype con universidades de Nueva York. Ellos quieren invertir en un centro de investigación de vacunas para el dengue. Igualmente con una universidad de Canadá, ellos quieren hacer un instituto de investigación de alto rendimiento. Bueno, existen varias posibilidades de cooperación internacional. En este sentido, y para no aburrirles mucho, voy a ir un poco más rápido, les voy a explicar a ustedes, futuros investigadores o investigadores actuales, cuáles son las políticas o los ejes principales de la investigación en el país. El uno es reorganizar el sistema, recuperar la rectoría por parte del Estado. Si nosotros como Estado vamos a dar miles de millones de dólares de investigación, tenemos que tener la capacidad de regular esto. Fomentar la integración de los actores de la investigación en el país. Nosotros queremos articular a todos los actores. Universidades públicas, privadas, institutos públicos o privados, empresa pública o privada. Todos queremos articularnos para que el país haga investigación de calidad. Y en este sentido, promover la investigación científica enfocada al buen vivir. ¿Qué es la rectoría? Bueno, no les voy a aburrir. Las empleadas la describen como la capacidad de generar política pública en sus diversos ámbitos de acción. ¿Para qué se necesita? Lo que yo les decía anteriormente. Para nosotros poder coordinar las estrategias de acciones necesarias. En este sentido, ¿por qué planificar? Repito nuevamente, el país no tiene fondos ilimitados. La cantidad de dinero que ha sido una inversión sumamente grande en investigación no es ilimitada. Nosotros tenemos que priorizar la investigación para las políticas que les dije anteriormente. ¿Cómo recuperamos la capacidad de rectoría y planificación? A través del fortalecimiento de los institutos públicos. Pues existen 12 actualmente, el Instituto de Sieta Pérez, el INER, se va a formar el de biodiversidad, el patrimonio, etc. Tenemos, ¿cómo incentivamos esto? Una gestión más eficiente, financiamiento, recuperación, remuneración competitiva para los investigadores. Recuperando la capacidad de producción del Ecuador a través de IACHI, como yo les decía, con el talento humano. Ya sea por becas o a través del programa Prometeos. Y creando un verdadero sistema nacional de investigadores. Nosotros queremos que todos los investigadores entremos en una misma normativa, donde nosotros podemos elegir quién en realidad es un investigador y quién no. Para de esta forma garantizar que los recursos sean usados de manera correcta. ¿Cómo integramos los actores de investigación? Poniendo al investigador como centro del sistema. Esto es lo que usa educación, donde pone al maestro en el centro. Nosotros ponemos al investigador. Creación y reconocimiento internacional de la Academia Nacional de Ciencias, acompañamiento para publicaciones, obtención de grants. Nosotros como país financiamos muchos de los proyectos, o la mayoría de los proyectos. Pero también nos interesa que los investigadores pidan grants de otros países. Así es como funciona la investigación. Estímulo y reconocimiento de redes de investigación. Espacios físicos o virtuales para interacción de los actores. Esto es sumamente importante IACHI. ¿Y IACHI para qué sirve? Nosotros vamos a tener un sinnúmero de investigadores que están conversando en el parque, que se van a tomar un café. Y el uno le dice, bueno, yo estoy investigando el gen de la altura. Y el otro dice, bueno, yo estoy investigando la hipoxia cerebral. Entonces los dos crean investigación. Dicen, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un proyecto conjunto? Para eso se necesitan crear centros físicos o virtuales. Para que el resultado sea investigación de alto nivel. Publicaciones y resultados. Ciencia aplicada al día a día. La investigación científica debe apuntar a que los cambios de la matriz productiva sean el pilar fundamental para que nosotros ciudadanos nos beneficiemos de esto. ¿Cómo se cambia la matriz productiva? Yo les decía, selección selectiva de las importaciones, de las exportaciones. Y aquí les voy a presentar este cuadro donde es importante recalcar cuáles son las áreas macro que nosotros hemos enfocado. En la sustitución selectiva de importaciones para cambiar esta matriz productiva, donde la balanza comercial está desequilibrada. Nosotros como Ecuador importamos casi todo. O sea, la balanza comercial me parece que en producción, en exportación de bananos, camarón, exportamos más de lo que importamos. Pero es lo único. Tenemos que cambiar eso. El desarrollo de tecnologías para la producción de medicamentos del cuadro nacional de medicamentos básicos. En el país nosotros queremos producir tecnología para crear fármacos. Y no solo tener que comprar los fármacos a la industria farmacéutica internacional. Desarrollo de paquetes tecnológicos. O sea, a nosotros nos interesa mucho cambiar, por ejemplo, una semilla. A esta semilla de maíz, hacerle estudios en los cuales la semilla puede, en vez de dar mil toneladas por hectárea, nos va a dar dos mil. Entonces, esa investigación a un futuro nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya no tendremos que importar maíz, sino tendremos la capacidad de exportar maíz. Esa es la idea de toda esta política pública. El desarrollo del software libre. Sí, precisamente ayer escuchaba las noticias y un grupo de ecuatorianos desarrollaron esta aplicación en la cual nuestros números telefónicos se van a cambiar de manera automática con la adición de este número cero, antes del cero, me parece, del nueve. Todos estábamos preocupados. Teníamos que ir a los 200 contactos y cambiarles del cero. Ahora un grupo de ecuatorianos diseñó esta tecnología. Sí, yo conozco a otros ecuatorianos que están haciendo desarrollo de software. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Y la investigación, por ejemplo, de desarrollo de tecnologías para producir carrocerías y autopartes. Todos sabemos que en Ambato, por ejemplo, existe una industria de carrocería sumamente importante. Pero nosotros solo ensamblamos ahí. ¿Por qué no empezamos a producir desde un tornillo o por ahí empezamos a producir un retrovisor? Para que de aquí a 10 años ya no solo ensamblemos vehículos, sino que nosotros seamos parte de la producción de las partes, de los vehículos. La diversificación de las exportaciones, nuevamente desarrollo de tecnologías para la producción de medicamentos con valor agregado. Si nosotros en el país, con esta constitución que garantiza los derechos de los ciudadanos, nosotros garantizamos la salud de las personas, especialmente a los que se encuentran afectados por condiciones especiales, cáncer, VIH, etc. Entonces, nosotros como país garantizamos esto, pero es sumamente costoso. ¿Por qué no desarrollar tecnologías para nosotros producir antioncológicos de calidad aquí en el país y de esa forma disminuir los gastos? Investigación para el aprovechamiento de productos pecuarios. Se me viene a la mente el país ahora con la tendencia mundial de los alimentos orgánicos. Nosotros posiblemente podríamos darle frutos a, yo no sé, en Santo Domingo, una producción de mandarinas orgánicas. Y aquí en el país es tan rico en biodiversidad que ustedes lanzan una pepa literalmente y crece un árbol. Entonces, en ese sentido nosotros podríamos generar política basada en lo que es productos con alto valor agregado. La investigación de aprovechamiento sustentable de recursos. Y en este me permito darles un ejemplo súper claro de lo que está haciendo ahorita el Instituto de Pesca. Nosotros estamos tratando de estudiar qué es lo que se encuentra en el suelo para nosotros empezar a producir más una pesca sustentable. Déjenme un paso de esto aquí. En este sentido, la mejora de los servicios básicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos hacer investigación que nos ayude a qué? A tener mejor salud, a tener mejor movilidad, a que nos ayuden a nosotros poder tener mejores interrelaciones personales. Ya que todas estas se interconectan o forman una red que podría ser suplantada con varias políticas. Y en este caso nosotros la satisfacción de necesidades básicas a través de la investigación lo podemos nombrar en estas líneas macroscópicas. Como son el desarrollo de sistemas híbridos. ¿Por qué no nosotros desarrollar fuentes renovables de energía? En este caso, por ejemplo, se me viene a la mente un proyecto en el cual los desechos de producción del banano. Siendo el Ecuador el mayor productor de banano, ¿por qué no generar biocombustible a través del banano? Entonces, por eso es importante. Desarrollo de modelos de transporte eficiente. Aquí también se me viene a la mente otro ejemplo en el cual es la creación de un mecanismo de transporte fluvial en Guayaquil. Nosotros tenemos el gran río Guayas, ¿por qué no usar el río Guayas para transportarnos? Entonces, existen proyectos en este sentido. Sistemas de monitoreo y alerta de desastres naturales. Aquí también me voy a permitir darles un ejemplo. Estuvimos visitando el INOCAR en Guayaquil. Me llené de orgullo al saber que el INOCAR está desarrollando varios proyectos. Uno que me llamó más la atención fue el desarrollo de unas bollas de materiales reciclables hechas en el Ecuador, en los cuales ya los pescadores artesanales no tienen que lanzar el ancla. El ancla que pesa posiblemente, yo no sé, 100 kilos y daña el coral. El coral es la fauna que vive en el fondo del mar. Entonces, se crearon estas bollas que flotan, viene el pescador y se ancla a esta bolla. Entonces, eso es Made in Ecuador 100%. Es una idea súper nueva. Usa materiales reciclables. En Galápagos se está empezando a poner estas bollas. Entonces, los pescadores se anclan y ya no tienen que botar el ancla al fondo del mar. Existe una alerta de tsunami sumamente importante. Existe un sinnúmero de teledirigidos. Me llamó la atención un submarino que viaja control remoto. A mil metros de profundidad sube y escanea toda la superficie marítima y nos mide los cambios de profundidad. Por ejemplo, si un terremoto en Singapur crea una ola de un centímetro, este sensor lo detecta. Entonces, nosotros podemos crear alertas tempranas de tsunami. Aquí me fui otra vez. Modelos curriculares de evaluación a toma de decisiones, desarrollo de modelos para toma de decisiones en salud pública. Como yo les decía anteriormente, todos estos sectores son los que a nosotros como ciudadanos nos van a ayudar a llegar al buen vivir. ¿Cuáles son los casos especiales? Tenemos las ciencias básicas en áreas estratégicas. Biodiversidad y patrimonio cultural. Nosotros también le damos mucha importancia a lo que es el patrimonio cultural, a la conservación de las edificaciones antiguas. Por ejemplo, la iglesia de la compañía en un terremoto de 7 grados podría caerse. Si nosotros estamos desarrollando tecnologías conjuntamente con la cooperación internacional para calcular el riesgo que tendrían las estructuras de no caerse. En biodiversidad, nosotros tenemos el Yasuní. Se aprobó y se financió y está en curso el proyecto Biodas. Nosotros queremos el Arca de Noé. ¿Qué es esto? Ver qué cantidad de animales tenemos en el país. Y entonces, para esto, nosotros vamos a hacer un mapeo total del Ecuador y ver cuántos miles de millones de animales tenemos. Finalmente, las ciencias sociales. No es que la investigación sea netamente irse a un laboratorio con un mandil y mezclar reactivos. La investigación tiene mucho que ver con la historia, la antropología y las artes. En este sentido, yo he acabado con mi presentación y les doy espacio a ustedes para preguntas. Sin antes ponerles aquí cuatro fotos, que en realidad son de autoría mía. No es que sea fotógrafo, pero ahora con las aplicaciones de los nuevos celulares, los de Instagram y todo. Uno puede una foto modificarles. Yo he puesto cuatro regiones importantes, la sierra, la costa, la Amazonía y Galápagos. Esta aquí es una de las iglesias más bonitas, a mi parecer, igual que esta playa del Matal, en la costa del Ecuador. Yo les recomiendo que visiten. Se hizo famosa por la película esta del pescador. Aquí a la izquierda tenemos una comunidad en el Yasuní de los Wauranis, la última cultura que nos queda y que lamentablemente estarían en extinción si es que nosotros continuamos avanzando como mundo. Porque los hijos de estos ancianos ya manejan computadoras y ellos tienen el derecho a esto. Lo que nosotros queremos es mantener su cultura de cierta forma. Finalmente, Galápagos, esto fue una foto tomada, buceando en Gordon Rock. Cualquier comentario o pregunta, si es que tenemos tiempo ahorita les responderé. Si es que no, dejo mi Twitter pendiente para que cualquier pregunta se la direccione por ahí. Creo que no tengo más que decir. Muchas gracias por estar aquí. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Aquí, por favor, me parece. Gracias. Hola, Esteban. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Samia Tacle y yo soy coordinadora de desarrollo de innovación de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Y realmente felicito mucho las iniciativas que están haciendo. Pero sí quería hacer una pequeña observación. Nosotros, al igual que ustedes, como Universidad Estatal, estamos tratando de impulsar el tema de investigación, en generar investigación, en recaudar fondos, no solo del gobierno, sino grants de fuera. Tenemos la iniciativa que es el Parque del Conocimiento, que es el Parque Onda del Espol. Pero una de las observaciones que nos han hecho al momento de solicitar estos fondos y de solicitar apoyo, es de que no contamos con esa difusión del gobierno. El gobierno difusiona mucho, promociona mucho su iniciativa del YACHAY, y que es una iniciativa muy interesante. Pero así como promocionan esa iniciativa de gobierno, también las otras universidades estatales tenemos iniciativas de parques de conocimiento que sería buena contar con esa promoción, contar con esa difusión. También nosotros tenemos resultados investigativos que son de gobierno, que son para toda la sociedad, porque las universidades estatales son del Estado también. Y lo que yo veo en tu presentación son resultados de institutos públicos, pero no veo nada en las universidades estatales. Entonces, un poco es como, también necesitamos ese apoyo de difusión. Nosotros lo hacemos en la mejor escala posible, pero necesitamos articular, y como el mismo tema de innovación exige articular acciones. Yo en mi campo trato de articular lo que más puedo, y estoy en conversaciones con Senacit, con las personas que manejan innovación, pero necesitamos articularnos más, y promocionar más, y así como nosotros promocionar el tema del Estado, el Estado nos ayuda a nosotros promocionando también nuestros resultados y nuestras iniciativas, porque al final del día todos somos Ecuador y necesitamos trabajar en conjunto. Esa era toda la observación. Muchísimas gracias por la observación, y en realidad nosotros como subsecretaría de investigación trabajamos muy de la mano con innovación de la CENESIL. Voy a hacerles saber tu inquietud. Nosotros igual promocionamos, me llena de orgullo en realidad saber que la SPOL es la universidad que mejor publica en el país. Nosotros hicimos un ranking universitario de quién es el que más investiga y el que mejor investiga. El que más investiga es una universidad privada, pero el que mejor investiga es una universidad pública, en este caso la SPOL. Y nosotros en realidad en ese sentido hemos estado colaborando de la manera más ágil posible. Existen todavía muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque nos ha tocado cambiar un sistema de 50 años en 4 años. Pero nosotros vamos a tratar, obviamente nosotros trabajamos en conjunto con la SPOL, tenemos trabajos en conjunto con la SPOL, y a nosotros en realidad nos llena de orgullo que de las universidades de Latinoamérica, las mejores ranqueadas están la SPOL. Y precisamente en este sentido nos interesa mucho colaborar. No sé cómo te puedo decir, en relación a lo que es la promoción de esto, nosotros estamos creando en este momento unas cápsulas comunicacionales para dar a conocer a la población pública de todo el país, lo que se hace en el país. Y en este sentido hemos nosotros considerado a varios institutos, entre los cuales está, por ejemplo, la universidades públicas, el SPOL todavía está en desarrollo, pero nosotros vamos a potenciar eso. Es una buena inquietud que yo la voy a hacer pasar al subsecretario, Fernando Cornejo, y esperamos darle trámite y solución lo antes posible, para obviamente articularnos. Si a nosotros nos interesa articular la CNESIR con todos los actores, especialmente los que hacen investigación de calidad como ustedes. Muchas gracias. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta. Tú mencionabas que actualmente hay muchos investigadores en el país, ¿no es cierto? Sí. Y que actualmente tenemos más o menos 2.200 investigadores. Como tú decías, o sea, hay muchos investigadores que tal vez no se les conoce, que están en varias áreas investigando, innovando y todo eso, pero actualmente tenemos 2.200, ¿cuál sería el estándar o el protocolo que debería seguir un investigador para pertenecer a esos 2.200? O sea, para ser tomado en cuenta en eso. Listo. Muy buena tu pregunta. En realidad, como tú dices, en el país existe un número limitado de investigadores, esperamos aumentar. ¿Cuál es nuestro tope? Bueno, nuestro tope sería que todo mundo es investigador. Pero obviamente nos tenemos que basar en los estándares internacionales. Ayer en la presentación del viceministro se nombró un número que más o menos son 2.000 por cada millón de habitantes, ¿sí? 2.000 investigadores por cada millón de habitantes. Nosotros tenemos más o menos, si no estoy mal con los cálculos, unos 70 u 80 investigadores por cada millón de habitantes. Entonces esa es nuestra meta a largo plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo yo pienso que en unos dos años vamos a duplicar o triplicar ese número. Pero esperamos subir hasta al menos llegar al estándar internacional, que es tener 2.000 por cada millón de habitantes, ¿sí? No sé si es que eso contesta a tu pregunta. Buenas, Esteban. Muy interesante tu charla. Yo tengo una pregunta. Yo quiero coger un programa de maestría. ¿Cómo puedo asegurarme yo que la maestría que yo voy a coger va a ser un aporte significativo para, como tú decías, la investigación, que en realidad le beneficia al país? ¿Cómo puedo yo ver si hay un sitio web? ¿Cuáles son los pilares de desarrollo del Estado? ¿Y cómo sé yo si el Estado me puede ubicar en un campo donde yo realmente aplique lo que voy a aprender? Porque puede que incluso me concedan la beca. Pero si yo vengo acá y no hay investigadores que estén más o menos en la misma línea, porque es un esfuerzo conjunto, va a ser muy difícil de hacer investigación. Y donde yo quiero estar es en computación distribuida. Y para ese campo hay muchos otros países que también están investigando. ¿Cómo sé yo si al Ecuador le interesa investigar ese campo donde yo quiero postularme? Gracias. Excelente pregunta. En realidad deberías trabajar para nosotros. Eres una persona súper inteligente y te has dado cuenta de cuál es la realidad del país. Nosotros sí tenemos política pública en este sentido. Nosotros no estamos mandando a estudiar PHDs por mandar. Nosotros ya tenemos establecido a través del programa de becas, qué programas son prioridad para el país. En este sentido, y se me viene un ejemplo y no se sientan afligidos, no nos interesa crear más MBA. Porque aquí en el país hay un montón de MBA. No queremos formar para que vengan más. Queremos formar, por ejemplo, en áreas de la biotecnología, de la computación, de la matemática aplicada. Existen un sinnúmero de áreas y esto no ha sido tomado al dedo. Nosotros hemos conversado con los institutos públicos de investigación, con las universidades y con las empresas públicas y ellos nos han delimitado cuáles son las áreas donde nosotros requerimos talento humano. En este sentido, cuando tú apliques de una beca de la Cenecit, nosotros sabremos precisamente dónde ubicarte. Nosotros sabremos hasta de qué va a ser tu tesis. En este sentido, por ejemplo, tú vas a desarrollar un modelo matemático que nos ayude a calcular el riesgo que tiene California en relación a los temblores. Posiblemente esa tesis no nos sirva. Pero si tú en la misma área quieres investigar qué pasa con las placas tectónicas del Ecuador, tienes tu trabajo garantizado. Y nosotros por eso estamos haciendo, IACHAY, estamos haciendo la rectoría de los institutos públicos. Porque nosotros sabremos que cuando tú regreses como un doctor, un PHD, un postdoc o un maestrante, tú tendrás un lugar de trabajo en cualquiera de los institutos públicos que hagan lo que nosotros necesitamos que hagan. Entonces, en este sentido, las universidades te acogerán, los institutos públicos te acogerán y nosotros podremos utilizar tus conocimientos y todo lo que tú aprendiste en el país donde te formaste aquí en el Ecuador. Entonces, en este sentido, tal vez tomo tu pregunta como un consejo para nosotros. Vamos a tratar de socializar en una página web cuáles son las áreas principales. Está eso con becas, nosotros ya tenemos delimitado dónde es prioridad enviar. Pero también, por parte de investigación científica, vamos a tratar de publicar, no sé, una página web donde 200, 300, 400 líneas de investigación estén disponibles para ustedes. Muchas gracias por tu pregunta. No sé si es que alguien más tiene una pregunta. Esteban, un saludo cordial. Vengo de la provincia del Oro. Mi pregunta, bueno, primero comentarte algo. En la provincia del Oro, en las universidades, especialmente en la Universidad Técnica de Machala, muy poco se habla con respecto al hecho de la investigación. Porque lo que tú acabas de mencionar es una realidad. Muchas veces cuando se habla de investigación se refiere al hecho de trabajar más con un mandil y hacer otro tipo de investigación. Pero, yendo al punto, la Universidad Técnica de Machala tiene alrededor de 2.000 alumnos, por decirte una cantidad, los cuales de allí se les está pidiendo hacer investigación científica. Mi pregunta es la siguiente, también como comunicador social y además perteneciente a esa misma rama. ¿Cómo poder trabajar en esa área? Que quisiera que tú especifiques un poquito más, hablaste ya de lo científico y de lo otro. ¿Cómo tener un poquito más claro ese tipo de visión y meta? Y en el caso de los comunicadores, ¿cómo poder utilizar tanto las herramientas que tenemos gratuitas en Internet, tenemos los blogs, tenemos incluso lugares para grabar audio, video, y hacer de estas herramientas algo educativo? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, en realidad nosotros nos interesa mucho hacer conocer cómo se hace investigación. Sí, en el país existe deficiencia de investigadores y por ende, yo me gradué de doctor aquí en el país, cuando yo recibí investigación científica, la materia no fue bien dada, no fue dada por un investigador, entonces nadie sabía cómo hacer investigación científica en el país. Y en esta misión nosotros hemos utilizado las herramientas, por ejemplo, se me ocurre, en este caso sería interesante que tú nos converses, me escribas un email en el Twitter, nosotros podríamos traer, por ejemplo, si es que no existe un investigador nacional aquí en el país, esa es la prioridad número uno. Segundo, si es que no existe un investigador ecuatoriano en otro lado del mundo, y tercero, si es que ya no existen ellos, nosotros podríamos traer un prometeo de otro país para que él venga y él trabaje para ustedes, él trabaje para la universidad, él cree investigación en las áreas sociales como la tuya, y en ese sentido el Estado le pagaría un sueldo a él, pero él crea investigación para el país, desde el país. Se me ocurre otro ejemplo, nosotros estamos trabajando con la, por ejemplo, con la formación de los periodistas en relación a la investigación científica. Nosotros hemos visto que en las publicaciones de muchos medios se podría decir que no saben de investigación, publican algo que es copy-paste de otro artículo de Reuters o de la EFE de otro lado. Entonces, en este sentido nosotros también queremos ayudar a la formación de los periodistas con prometeos, con becas, y existe la posibilidad de que tú accedas a una beca, regreses a tu universidad de origen y tú seas el creador de investigación. Si nosotros no sabemos investigar, no podemos crear ciencia, no podemos crear nuevo conocimiento, entonces por esto es que es importante tratar de penetrar a cada una de las universidades del país con conocimiento, para que ustedes puedan desarrollar investigación en su área específica. Entonces nosotros tenemos el apoyo, si nosotros les apoyamos en este sentido, para que nosotros como país demos el soporte académico a ustedes, como futuros o presentes formadores de investigación científica y ciencia. No sé si es que más o menos está claro en este sentido, si es que necesitas más, como te digo, cualquier cosa, estamos dispuestos a atender. ¿Qué avances hay de alertas tempranas de riego en el país? Bueno, en ese sentido nosotros una de las prioridades en el país sobre alertas tempranas, tenemos las alertas tempranas de tsunamis, las alertas tempranas de vientos huracanados, que si bien el Ecuador no está en una zona específicamente como serían otras áreas de los Estados Unidos o de otras regiones como el Caribe, nosotros estamos trabajando en alertas tempranas, y es una de las prioridades para el país. Nosotros estamos creando sensores, por ejemplo, de alto espacio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en conjunto con el Instituto Aeroespacial en Formación, con el SIGPAE, nosotros estamos tratando de mapear lo que es la atmósfera en el país y de esta forma nosotros ver si es que existe o no riesgo de, por ejemplo, de cambios térmicos que nos podrían indicar que existe o no un riesgo de un tsunami. En este sentido, por ejemplo, y aquí se me ocurre lo más importante como país, un terremoto todavía es un área súper verde, nosotros no podemos prevenir un terremoto, ni nosotros, ni en los Estados Unidos, ni en Japón. Si el terremoto viene y se da, lo que sí podemos prevenir son, por ejemplo, no prevenir, pero al menos alertar, es los tsunamis. Nosotros, al tener este instrumento en el INOCAR, nosotros podemos calcular los riesgos y decir, a través de la gestión de riesgos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, si es que se necesita o no evacuar a la población de la costa. En este sentido, no existen mecanismos deficientes. ¿Qué quiere decir esto? Ni nosotros, ni en los Estados Unidos existe un mecanismo que nos diga, bueno, en dos días va a venir un tsunami, evacúen. Esta alerta es de horas, nosotros, hay un terremoto en China, hay un terremoto en Chile, y el tsunami, si es que va a producirse uno, llegaría al Ecuador en horas, minutos y no más. Entonces, por eso es importante desarrollar estas alertas tempranas, que nosotros trabajamos en conjunto, articulados, el INOCAR, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y si es que ahí se evalúa que el riesgo es importante, se da la noticia pública en canales, en radios, por favor evacuemos, yo no sé, Galápagos, en este sentido, no sé si acuerdan que hubo un terremoto, hubo un temblor en Chile hace más o menos unas dos semanas, en el INOCAR nos explicaban que hubo un tsunami, o sea, un tsunami pequeño, de centímetros, pero igual eso fue un tsunami. ¿Por qué no supimos? Porque no era importante alertar a la población, porque el riesgo era mínimo, no había riesgos. No sé si es que alguien más tiene otra pregunta. Hola, ¿cuál es la visión de la CENESID en cuanto a hacer inversiones, investigación e innovación en el área de, especialmente en telecomunicaciones, nuevas tecnologías y tecnologías de la información? En este sentido, nosotros le damos una importancia macro. Si nosotros tenemos una de las líneas macroscópicas de investigación, o nuestras líneas es precisamente TIC, todo lo que es el IT, desarrollo de tecnologías nuevas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita un nombre, en la SPOCH están desarrollando lo que es esto de la televisión digital y las nuevas comunicaciones a través de los celulares. ¿Por qué no, por ejemplo, nosotros crear a través de los celulares, donde todos nosotros tenemos, aquí en el país existen más celulares que personas? ¿Por qué no usar esa herramienta como un medio de comunicación masivo que sea estrictamente, no sé, oficial? En este sentido, con estas redes le estamos dando mucha importancia. Precisamente en este escenario estuvo un doctor PHD de Caltech ecuatoriano, sumamente preparado, que está trabajando con Caltech, ha desarrollado tecnologías conjuntas con la NASA. Él participó, de cierta forma, con su instituto de Caltech, con la creación del Curiosity, que estuvo recientemente en Marte. Entonces, nosotros estamos trabajando en conjunto, pero definitivamente, yo darte las líneas de investigación específicas, no creo que están en mis capacidades en el momento. Pero sí yo puedo decir que es una de las áreas prioritarias. ¿Qué quiere decir esto? Si es que ustedes, como investigadores, o como universidad, o como instituto, requieren de financiamiento para mejorar o para proponer algún tipo de cambio en lo que es comunicación, telecomunicaciones, etc., el Estado tiene, y amparado en la política pública, la obligación de financiar esos proyectos, si es que estos cumplen con los requisitos básicos y necesarios que un proyecto necesita para ser financiado. No sé si es que más o menos en este sentido, contesté tu pregunta. Si es que quisieras abarcar un poco más, podríamos igual comunicarnos a través de email, del Twitter, de la Ceneci, de la Wimper y Alpadana, donde sea. Yo un comentario nomás. Cuando tú hablas de investigación, hay que diferenciar las áreas de investigación. Tú habías mencionado, por ejemplo, la televisión digital, la habías mencionado, de los tsunamis. Pero en esas áreas, de todos los investigadores del mundo, será un 5% que se dedica a eso. Así es. Hay ciertas áreas, como la electrónica, las telecomunicaciones, inclusive la informática, donde el 80% de investigadores se dedica a eso. Así es. Entonces, cuando los investigadores ecuatorianos en esa área vengan acá, como que no van a tener el chance de competir, porque para que puedan competir, el Estado debería asignar los recursos totales. ¿Para qué? Para que puedan competir con las personas que desarrollan investigación en esas áreas, en Estados Unidos, la India, Japón, lo cual yo le veo muy, muy complicado. Y lo que va a resultar es que cuando ven a esas personas, en estas áreas específicas, pues muy probablemente se van a topar con el... Bueno, ya estoy ahí, y muy probablemente va a pasar lo que ha pasado siempre, que los ecuatorianos investigadores van a trabajar afuera. Y ahí lo que va a pasar es que el Estado va a invertir por una persona que a corto plazo va a ir a trabajar afuera. Y en esas áreas, pues, yo creo que es muy, muy complejo. En otras áreas en donde, qué sé yo, tú decías, la biología, sacar un doctorado en el Oriente, no es problema. Uno, competimos entre nosotros mismos. Pero en estas áreas compiten todo el mundo, y ahí sí hay que pensarlo muy bien en la cuenta de los objetivos. Muchísimas gracias. En realidad es un comentario súper válido. Y en este sentido, yo sí podría decir que nosotros como Cenecido, como ente, tal vez financiador de lo que es investigación, estamos articulados en qué. Que nosotros, como tú dices, no queremos tener, por ejemplo, 100 PHDs que hagan alerta de tsunamis. Porque obviamente en el INOCAR no van a caber 100 PHDs que hagan investigación en tsunamis. Por eso nosotros hemos priorizado cuáles son las áreas donde necesitamos investigadores y a la vez hemos priorizado o hemos garantizado que esas áreas van a tener donde llegar. Si nosotros no queremos que pasen los ejemplos, por ejemplo, en Arabia Saudita se creó una universidad gigantesca, millones de dólares invirtieron, pero no había personal o talento humano que vaya allá. En España se hizo lo contrario. Se hizo un financiamiento gigantesco a investigadores, pero cuando llegaron no había oferta laboral. Entonces nosotros en ese sentido hemos trabajado con experiencias de otros lados en crear IACHI, un hub tecnológico que va a requerir y va a ser quien demande la oferta que nosotros creamos. A la vez las universidades, ustedes saben que ahora la ley hace que los profesores principales tengan un título de PHD en un 60%. Todos estos doctores tendrán la capacidad de trabajar en conjunto en universidades, en institutos públicos. Existirá el caso donde algún investigador no encuentre trabajo, digamos en ese sentido, uno o dos casos, pero nosotros estamos trabajando de una manera súper fuerte con este proyecto súper nuevo y esperando que la masa crítica aumente para nosotros empezar a trabajar y mejorar. La ciencia y la investigación es una entidad viva, se mueve conforme se mueve el mundo. Entonces en este sentido nosotros sí estamos por el momento garantizando que las universidades formen personal que nos requiera. Esto hago una pequeña excepción en lo que es las universidades de excelencia. Nosotros queremos darle chance a esas personas súper capaces que si por ahí sacó una beca en Harvard para estudiar, yo les pongo el ejemplo más tal vez vago, malabarismo. Él viene de malabarista de Harvard, pero él tuvo que tener un esfuerzo súper grande para ser aceptado en Harvard. Entonces como es de las universidades, la universidad número uno del país, él tendrá la oportunidad de ser financiado, porque nosotros en ese caso siendo democráticos en la distribución de oportunidades, compensaremos a quien ha demostrado más esfuerzo que otros. Sí, una pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada al asunto de que nos hemos enfocado básicamente a personas ya de más de 20 años que han terminado su pregrado y están apuntando a posgrados. Yo me enfoco más a las edades tempranas. ¿Cómo impulsar o si se han puesto ustedes en contacto con el Ministerio de Educación para poder impulsar en los niños la capacidad de investigación dentro de las escuelas públicas y privadas? Demostrándoles que existen actividades con programación que pueden tranquilamente encontrar en el Internet. Y como vemos en otros países que se encuentran hackers de 12 años, de 10 años. Entonces, ¿por qué no impulsar ese sentido de investigación desde las tempranas edades para no tener estos problemas ya a las edades más tardías? Exacto. No, muchísimas gracias. Es una pregunta súper buena. Bueno, nosotros como Ceneci trabajamos en articulación con el CES, con el Consejo de Educación Superior. En este caso, nosotros hemos diseñado políticas para tratar de que todas las universidades tengan como un eje transversal a la investigación. Esto en universidades que está claro. Bueno, se forman la gente de pregrado y de posgrado en investigación. ¿Cómo llegamos a las escuelas? Estamos trabajando con la Subsecretaría de Coordinación e Investigación del Ministerio de Educación. Como tú dices, no existe investigación en las escuelas. Pero nosotros tenemos varios proyectos que, si bien por el momento no son sumamente grandes, pero están en progreso, estamos nosotros apoyando 100% a estudiantes de escuelas y de colegios que han demostrado, a través obviamente de un profesor, que les ha ayudado, por ejemplo, a crear, yo les pongo un ejemplo, un shampoo de uva. Una escuela del oriente creó un shampoo de uva. Nosotros como Ceneci les vamos a ayudar a repotenciar el proyecto. Si es que el proyecto tiene un futuro, le vamos a ayudar a que esos investigadores se formen. En ese sentido, nosotros hemos dado becas a dos investigadores que salieron de la escuela y del colegio para formar parte del GAR, del Grupo de Alto Rendimiento, y garantizarles un espacio en una de las universidades. Tenemos que trabajar un poco más en el sentido de tratar de incentivar la investigación desde las escuelas. Como tú dices, es sumamente importante. Pero sí estamos en el proyecto de socializar más la investigación para que llegue a las personas de menor edad. Sí, estamos por sacar nosotros comunicaciones que lleguen a los niños, que lleguen a los jóvenes, a los adultos, para que ellos se incentiven desde ahora a hacer investigación. Como tú dices, yo conozco una niñita de cinco años que todavía no sabía leer, pero ya podía manejar su iPad y jugar en el iPad. Y eso es súper importante. Como decía el presidente, precisamente en este escenario, hace unos tres, cuatro días, estamos en ese sentido. Se están por dar iPads a más de dos mil o tres mil niños y también a los adultos. Porque existe cierta información que es contradictoria en si es que darle todo tipo de facilidades tecnológicas a un niño que está en formación, tal vez él no tenga las capacidades motrices de formación de los niños. Pero estamos trabajando en ese sentido. Nosotros es un compromiso. Yo voy a socializar esto con las autoridades de la SNCIP para ver qué mecanismos un poco más certeros se podrían implementar para ayudar a que la investigación, como tú dices, venga desde la guardería, si es que es posible. Muchas gracias por la pregunta. No sé si es que tengo tiempo todavía. Sí, es algo súper... Acá, se van. Hola, perdón. No, no es una pregunta. Es un poco un complemento a la pregunta que el señor hizo sobre el espacio que tienen los investigadores que son dedicados a la parte digital o de telecomunicaciones y sobre las investigaciones en la parte de ciencias. Ejemplo, con lo que estabas hablando de las alertas, alertas de tsunami, digámoslo así, necesitas un grupo interdisciplinario para desarrollar esas alertas. Por decir, nosotros también desarrollamos temas de alertas y trabajamos con la Secretaría Nacional de Riesgo, haciendo las plataformas digitales para que sus sistemas de alerta funcionen. Entonces, ahí nosotros tenemos PHD especializados en la parte digital, en la parte de TICS, también tenemos personas, PHD especializados en el desarrollo de hardware, porque estas boyas son hardware. También tenemos, para el tema de los sensores, todo eso es integración de hardware, también desarrollamos circuitos y todo esto de aquí funciona con software, porque tienes que sincronizarlo. Y también viene el tema de telemática. Entonces, es una vinculación interdisciplinaria que todos los investigadores en las áreas que existen se pueden vincular para desarrollar una solución. Exacto. Entonces, esa era un poquito la observación. No, muchas gracias por la acotación, en realidad no tengo todos los proyectos que se desarrollan en mente, pero sí, existe colaboración desde todos los ámbitos para lograr llegar a este fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igual. Perdón, un rato. Sí, si es que hay tiempo. Como sea, la señora estaba... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay algo que no se ha conversado mucho y es sobre lengua extranjera y áreas de lengua extranjera. Si bien es cierto, todo está enfocado a universidades, sin embargo, habemos organizaciones que no necesariamente somos universidades y que tenemos proyectos muy interesantes y que desde nuestro entorno hemos también detectado muchas necesidades. Hemos trabajado desde mi fundación, especialmente Fundación de Ayuda a la Educación Media, hemos trabajado mucho en apoyar la labor del docente del sector público a nivel medio. Yo considero que sí hay docentes muy talentosos, inclusive que hemos tenido la oportunidad de presentar ponencias en otros países, pero que una de las debilidades dentro de este nuevo modelo es que no pertenecemos a universidades. ¿Tienen ustedes programado algo? ¿Tienen ustedes planificado algo? Yo entiendo porque me tocó con alguno de mis docentes, pues, ser de los beneficiados en Kansas. Pero sí me gustaría saber un poquito en lengua extranjera, ¿qué es lo que ustedes tienen planificado? Uno, dos, ¿cómo hacer para que estas organizaciones, de nuevo, que no estamos vinculados a universidades, pero que desarrollamos Action Research, Case Studies y que estamos con proyectos muy puntuales para publicar, porque también hemos detectado que en lengua extranjera todo va como a un nivel demasiado general, nada a un nivel regional, y yo personalmente hemos hecho llegar a nuestros llamados de atención a las editoriales para que trabajen mucho más. Pero en base a eso, no podemos sin una investigación, y es lo que nosotros estamos realizando para demostrar con documentación qué es lo que nuestro estudiante necesita en lengua extranjera. Así es, muchas gracias por las preguntas. Bueno, nosotros estamos trabajando como país en esto de lo de las lenguas extranjeras. Tú pusiste un ejemplo que era los docentes que salieron becados y regresaron con un título de profesores de inglés. Entonces, entiendo la frustración en el sentido de que, al no ser una universidad o un instituto público, se nos hace más difícil acceder a una beca, a un financiamiento, o a un proyecto en conjunto con el Estado. En este sentido, me gustaría decir que la Constitución, y nosotros basados en la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, nos garantiza, no solo a las universidades, sino a cualquier persona individual, cualquier persona, grupo, investigador, instituto, cualquier persona tiene el derecho a acceder a hacer investigación. Obviamente, en este sentido, nosotros como país tenemos dos mecanismos. El uno, que es en lo que yo les hablaba anteriormente, nos interesa, por ejemplo, que la investigación que se hace en un centro, en una fundación, se le pueda canalizar a través de un instituto público, por una razón. Primero, para que la investigación en conjunto, financiada por el Estado, tenga al menos el nombre del Estado y la investigación sea usada o aplicada para el país. Por ejemplo, si es que su fundación ayuda a la formación en inglés, ¿por qué no hacer un proyecto, yo no sé, de formación a través de un instituto de patrimonio cultural? Bueno, esa sería la idea fundamental número uno. Tenemos la otra opción, que es a través del concurso abierto. En este sentido, es un poco más complejo. Nosotros hemos tenido el tiempo, el subsecretario Fernando Cornejo se ha reunido muchas veces, personalmente, con personas individuales, cabe recalcar que vienen con un proyecto y dice, doctor, yo quiero que me financie a mí, yo quiero construir el tren del Ecuador. Yo hice este modelo y él nos presenta un modelo. Nosotros aplaudimos esas iniciativas. Obviamente, el mecanismo para garantizar que los fondos sean bien usados, tiene que pasar por una serie de procesos. Primero, saber si es que el proceso es obviamente necesario. Segundo, que cumpla todas las normativas técnicas. Nosotros no podemos decir que una persona, porque tiene una idea, es necesariamente un investigador. Tampoco decimos que un investigador tiene que ser un PHD necesariamente. Pero al menos tenemos que basarnos en que esa investigación, asegurarnos como país, de una forma súper clara, de no darle plata a alguien que publique algo y que ni siquiera nombre al Ecuador como el medio que le dio el financiamiento. Hemos visto artículos de información publicados, que han sido financiados anteriormente por el gobierno, no en este gobierno, que ni siquiera tenían el nombre del Ecuador. Entonces, en ese sentido nos queremos garantizar. Yo, en ese sentido, si es que usted desea tener una reunión puntual y conversar, podríamos conversar de una manera mucho más defendida. La subsecretaría, estoy seguro que el subsecretario va a estar de acuerdo y podríamos plantear una idea y conversar. Para nosotros, esa es nuestra función, hacer que todo lo que nosotros hacemos sea público y llegue a todos los sectores, a todas las personas. Listo, muchas gracias. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta, usted. Hola. Mire, yo vengo de parte del Instituto Pedagógico de los Ríos, que está por categorizarse. Entonces, todavía no tenemos rubros para investigación. Así es. Como yo he hecho investigación a nivel de colegio, yo sé que hay un margen de riesgo y uno asuma el crédito. Yo ya lo entiendo así. Entonces, ahorita llevo cerca de 900 dólares, pero he conseguido un patrocinio externo y hoy día ya tengo 40 becas virtuales de campuseros que ya se han registrado. ¿Qué significa la beca virtual? Que el Instituto Pedagógico realiza ejercicios de actitud numérica, abstracta y verbal, lo arma en una plataforma virtual model y se hace gratuito. Entonces, el próximo paso, como ya estoy asentado con dos gigas de información en un servidor, pienso con mi amigo a expander esa información de esos gigas, hacerlo más, un servidor más fuerte. Y el próximo paso es capacitar a 300 profesores de octavo, nueve y décimo y de cuarto, quinto y sexto. Pero ya la inversión ya está, ya el gasto ya está. Entonces, me voy a contactar con Antonio Sibar, que es director de investigación de la Universidad Técnica de Baboyo, para hacer un proyecto multidisciplinario. Alguien me dice, pero por gusto te has apurado que si no viene el dinero, ya has hecho el proyecto y estás haciendo la ejecución. Pero yo digo, esperar que se categorice el instituto y no hacer transferencias de resultados de algo, que ya lo visualizaron en Campus Party. Ya de campuseros, me han dicho, ¿por qué no hacemos una página inteligente con programas inteligentes? Para que chicos de cuarto curso, ellos entren a, por ejemplo, estudiar lógica formal y por niveles se lo vaya graduando, pero para el próximo Campus Party. En todo caso, me parece que esta inversión que yo he hecho, que es cerca de los mil dólares, no está, está en la visión que yo puse. Y yo sé que el Cenecit, ya me han dicho, que continúe, que se puede haber resultados estadísticos, probados, de que este virtual que estoy planteando, funciona, y me dice, y vas a ver que el Cenecit, y yo confío en eso. Para el próximo Campus Party, ya soy campusero, ya tengo página web, en el camino tuve que comprar todo eso, y yo soy licenciado en matemáticas y tuve que hacer esos gastos. Sin embargo, creo que confío en el Cenecit, que inclusive a usted le tengo una beca virtual, para que usted vea y observe de qué se trata el esfuerzo del Instituto Pedagógico Los Ríos por categorizarse. Porque yo también considero que nos ponen apurados, pero es por un bien, y solamente era un comentario, no una pregunta, era un comentario nomás, de lo bien que se está manejando el Cenecit en ese sentido. No, muchísimas gracias, a nosotros nos incentiva a escuchar que de todos los sectores del país se está haciendo un esfuerzo. Obviamente para nosotros es difícil llegar a todos los sectores, porque para eso hemos creado las universidades y los institutos, y por ahí debemos empezar. Pero obviamente si es que un trabajo como el suyo tiene o requeriría apoyo y demuestra que tiene futuro, nosotros podríamos conversar, precisamente si es que esto se articula como una universidad. En este sentido me gustaría decir que obviamente existía anteriormente centros de formación que no cumplían con los requisitos básicos. Y esto a mí, esto nos molesta escuchar en la prensa todos los días, hablan de estudiantes que no tienen acceso al plan de contingencia y tanta cosa. Nosotros hemos visto que el nivel de educación de las universidades cerradas era pésimo. Entonces era simplemente un centro de negocios donde ellos sacaban plata a los pobres estudiantes y no les enseñaban. Entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando para lograr en conjunto con toda la política pública mejorar la calidad, el acceso, y que la educación no sea simplemente un garaje que ofrece títulos gratis, sino que sea una universidad donde en realidad forme a docentes ecuatorianos de calidad. Creo que me queda la última pregunta. Ahí está. Queremos agradecer a Esteban por su charla y al Cenecit por haber sido sponsor de Campus Party este año. Gracias. 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 Gracias.